¡Hola a Frankie López! ¿Dónde andamos acá, Mariel? En Zapotlanejo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Venimos a ver que van a romper hoy aquí en Zapotlanejo el récord guinés de mayor personas vestidas de catrines y catrinas vestidas de novias y novios. Que van a romperlo hoy aquí y venimos a ver. A ver qué show. Vamos a ver. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Anaz y sufrir de marketing! ¡Anaz y sufrir de marketing! ¡Gracias, Mariel! La única cosa de venir acá jambadísima de lugares para ir de compras. Nunca es bueno cuando vienes con tu mujer. No quieren que me ponga Catrina. La verdad que es chido de tener esa clase de cosas aquí en México. Para los lugares, cuánto turismo no les ha de traer. Se los recomiendo para todos los pueblos. Hagan cosas así chidas. Está bien chido que lo hacen este cada año. Para el otro año se los recomiendo para que se vengan por acá. Bueno, yo soy Frankie López. Entonces, eso fue todo por mí hoy. Nos veremos después. Entonces, me traigo el drone para grabarlo acá atrás. Y se me olvidó el este metraje. El control remoto equivocado. Es el problema de tener tantos drones. Chingao.